Vamos, opero... Siguen ahí, está hecho. Si tenemos sitio... Arriba Jessica. Jessica hay que tirar. Hola. Bate. 0-0. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, chicas. Chicas, vamos. Chica, chicas. Bien, Jessica. Bien, chicas, James. Seguimos, chicas. Je. Vamos, vamos. Ayudalé. Ayudalé. Vamos, chicas. Sigue, 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 sígueme, sígueme, corre, 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 tú, 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 tú. Buena abraza.